Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire El dia de hoy les traigo la nueva agenda semanal de Free Fire En la que nos trae hoy dia miercoles 8 de enero la llegada del nuevo personaje Álvaro en la Luke Royale especial Es que como ya saben ultimamente la arena ha estado sacando Luke Royale especiales como lo hicieron con la personaje Notora Pues asi tambien lo han hecho con este nuevo personaje Álvaro Y como pueden ver aqui tenemos la llegada de la Royal del nuevo personaje Álvaro El paquete de lujo que ya esta disponible desde hoy 8 de enero hasta el 12 del presente mes Que podremos conseguir al personaje, el paquete de ropa y una tarjeta de nivel 4 Ahora vamos a entrar de frente a la Luke Royale para ver que otros premios nos trae esta nueva Luke Royale Y bueno como pueden ver si nos trae diferentes premios como el paquete de Dama Zafiro Tarjeta de nivel 8, tarjeta de nivel 6, tarjeta de nivel 4 entre otros premios También el dia de hoy lunes tenemos el descuento de aspecto de mascotas Como el gatito nocturno y la puntera dominacion que estará disponible desde el 8 hasta el 13 de enero Y el dia jueves tendremos descuentos en la incubadora en el primer giro diariamente Y nuevos premios por hacer recargas de diamantes Lo cual se llamara recargas pesadillas desesperadas En la cual estaremos reclamando gratis una mochila de ilusión agresiva Que es esta la que estamos observando en estos momentos Uy si ya esta muy creible También tendremos un rubi gratis y un perdonino Todo esto solo por hacer tus recargas de diamantes Un precio razonable Y para el dia viernes tendremos un evento web Que se llamara aventura tropical Y para el dia sábado llega la mochila de pirata Que supuestamente debio haber estado en el pase elite pasado Pero por lo que vemos aqui llegara a la tienda para que lo puedan comprar Uy si ya esta muy creible Y para el dia domingo tenemos Ah espera No tenemos nada el dia domingo Ay que bruto El dia lunes llega el nuevo personaje Álvaro Pero esta vez ya llegara a la tienda Por separado Para que lo puedas comprar También tendremos otro premio gratis De recarga Con una nueva skin del carrito Y el mismo dia lunes Tendremos un nuevo evento web Que se llamara A la aventura Donde nos traeran A la skin del conejo de pascua Masculino Y a la skin del conejo Femenino Y por ultimo Para el dia martes de la proxima semana Llegaran unas casas de skin de armas A la tienda Y esperemos que estas nuevas skin de armas Nos traigan nuevos atributos Y bueno amigos Estos serian todos los eventos Que vendran desde el dia de hoy Hasta el dia martes De la proxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!